hola espartanas y espartanos bienvenidos a un vídeo más de 15 minutos en este vídeo vamos a trabajar todo el cuerpo sólo necesitamos una esterilla y muchas ganas es un nivel 2 así que vamos a por ello empezamos tumbados boca arriba piernas abiertas al ancho de cadera pies bien apoyados en el suelo nos aseguramos de alinear bien tobillos rodillas y caderas alarga bien coronilla llevando la barbilla hacia la garganta hombros lejos de orejas intenta colocar pelvis neutra desde aquí palmas de las manos hacia arriba se miran inhalando se para escápulas exhala y conecta escápulas atrás y abajo dos más inhala lleva los deditos hacia el techo separando tus paletillas exhala conecta atrás y abajo y una más inhala arriba exhala y conecta lleva las palmas de las manos hacia adelante hacia tus pies inhalando sube culete sube manos por encima de la cabeza exhalando baja vértebra vértebra y manos a los lados del cuerpo inhala sube culete sube manos vigila que la barbilla no se separe de la garganta exhala la garganta exhala vértebra vértebra larga coronilla y baja abajo inhala arriba pelvis sube manos alarga coronilla exhala vértebra vértebra redondea y baja dos más inhala arriba arriba manos arriba pelvis mantén las rodillas alineadas exhala vértebra vértebra redondito baja y una más inhala arriba manos arriba pelvis mantén las manos ahí y al exhalar estira pierna derecha y aguanta 5 4 bien arriba ese culete 3 alarga coronilla 2 1 inhala y exhalando apoya el pie y baja despacito culete al suelo inhala vuelve a dirigir una palma hacia la otra exhala vértebra 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 subimos cervical dorsal lumbar arriba abre piernas al ancho de la esterilla dirige los deditos de los pies hacia las tibias manos adelante inhala crece y al exhalar mano derecha va a ir hacia la pierna izquierda mano izquierda hacia atrás 1 inhala vuelve al centro crece desde coronilla hombros lejos de orejas siempre al mismo lado hacia el lado izquierdo 2 inhala crece todo lo que puedas exhala 3 inhala arriba alarga coronilla hombros lejos de orejas exhala 4 y una más exhala crece alarga coronilla exhala 5 inhala arriba de nuevo crece todo lo posible exhala baja manos a los lados del cuerpo dobla piernas y nos tumbamos boca arriba de nuevo piernas abiertas al ancho de cadera inhalando sube culete arriba sube manos por encima de la cabeza exhala baja vértebra culete y manos alarga bien coronilla vigila la posición de tu cuello inhala arriba culete arriba manos hombros lejos de orejas exhala baja vértebra vértebra rodillas alineadas con tobillos y cadera inhala arriba manos arriba culete exhala vértebra vértebra baja y una más inhala arriba quédate exhala exhala estira pierna izquierda y aguanta 5 4 alarga coronilla 3 2 1 inhala y al exhalar apoya pie izquierdo y baja culete inhala aquí palmas se miran exhala vamos a ir con las manitas hacia río y subimos vértebra vértebra en un roll up abre piernas directamente al ancho de la esterilla deditos de los pies dirigidos hacia las tibias manos delante palmas se miran inhala exhala mano derecha atrás mano izquierda hacia pierna derecha 1 mete bien barbilla larga coronilla en todo momento inhala exhala rueda tronco y baja hacia pierna derecha 2 inhala arriba exhala mete ombligo 3 inhala crece exhala activa abdomen 4 y una más inhala crece todo lo que puedas exhala mete ombligo y baja 5 inhala arriba y al exhalar baja manos a los lados del cuerpo apoya bien los pies en el suelo bien juntitos rodillas tobillos y muslos desde aquí inhala crece y al exhalar baja colocar los codos en el suelo justo debajo de hombros bien hacia atrás desde aquí mirada al ombligo meto bien faja abdominal pubis hacia esternón palmas de las manos hacia el suelo acerca bien los pies al culete inhala y exhalando sube piernas arriba encaja bien juntas desde aquí inhalando deja caer piernas a la derecha abajo y estira exhala sube izquierda arriba cambio de lado izquierda abajo y estira derecha arriba cambio derecha abajo y estiro izquierdo 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 abajo y estiro derecha recojo ombligo siempre dentro estiro izquierda arriba y una más izquierda abajo y estiro derecha arriba me quedo aquí encaja inhala y al exhalar nos tumbamos manos detrás de la nuca mirarnos el ombligo codos un poquito abiertos inhala y exhalando una inhala dos trabajo abdominal tres bajo cuatro bajo cinco seguimos seis siete ocho nueve diez relaja cabeza manos al techo pies al suelo se mantienen juntos inhala manos atrás exhala arriba en un roll up manitas cervical dorsal lumbar y arriba mano derecha al suelo piernas por el lado izquierdo hacia atrás nos colocamos en cuatro apoyos y ponemos piernas bien juntas en el centro desde aquí da un pasito adelante con tus manos abiertas al ancho de los hombros deditos dirigidos hacia adelante para trabajar flexiones de tríceps inhala y al exhalar adelanta culete mete bien faja abdominal mete bien barbilla por cinco inhala baja codos pegados exhala sube una inhala exhala dos inhala baja desde el pecho no desde cabeza tres hombros lejos de orejas cuatro cuerpo bien recto cinco me quedo en cuatro apoyos acerco manos justo debajo de hombros y abro piernas al ancho de cadera inhala aquí y exhalando apoyo codo derecho y codo izquierdo en el suelo mirada entre codos meto bien faja abdominal redondeo un poquito mi columna meto bien barbilla y estiro pierna derecha atrás desde aquí inhala y al exhalar abre el lateral una y lo miras inhala exhala dos inhala 3 inhala 4 inhala 5 inhala 6 inhala 7 inhala 8 inhala 9 inhala 10 deja la pierna atrás apóyala inhala 10 inhala 10 inhala 10 5 4 mete bien barbilla 3 2 1 apoya rodillas en suelo culete a talones frente al suelo y estira un poquito tu espalda buen trabajo eso es 3, inhala aquí y al exhalar volvemos a 4 apoyos, vuelve rodillas juntas en el suelo y adelanta un pasito por delante de la línea de tus hombros, tus manos, dedos dirigidos hacia adelante y volvemos 5 flexiones de tríceps, adelantamos culete, hombros lejos de orejas, meto bien barbilla, inhala baja, exhala arriba, 1, inhala, exhala 2, inhala, suelta 3, inhala, exhala 4, inhala y mete ombligo 5, vuelve atrás, coloca manos justo debajo de hombros, rodillas justo debajo de caderas, mete bien barbilla, inhala y al exhalar codo izquierdo, codo derecho justo debajo de hombros, mirada entre codos, mete bien faja abdominal, inhala y exhalando estira pierna izquierda atrás, inhala crece y siguiente exhalación abre piernas laterales 1, inhala 2, inhala 3, metiendo bien ombligo 4, abre 5, vuelve 6, vuelve 7, vuelve 8, vuelve 9, vuelve 10, apoya de nuevo pie atrás estira la otra pierna atrás, 5 segunditos de tabla, mete bien barbilla, aguanta bien ese abdomen, venga, sujétate bien ahí en tabla, 4, 3, 2, 1, rodillas al suelo, culete a talones, frente al suelo y descansa, un segundín, buen trabajo, eso es, inhala aquí y exhalando vértebra, vértebra, subimos despacito arriba, desde aquí apoyamos las manos delante para apoyar los deditos de los pies, inhala, exhala, cuclillas, crece todo lo que puedas, inhala, exhala, arriba de pie nos vamos a la parte de adelante de la esterilla y colocamos los pies bien juntos en el centro, pies, rodillas, muslos, todo bien juntito desde aquí alarga, coronilla, hombros lejos de orejas y mete bien faja abdominal, palmas de las manos se miran, inhalando, baja bien peso a talones, manos adelante exhala, una, inhala, baja, exhala, mete ombligo, dos, inhala, exhala, tres, inhala, peso a talones, piernas bien fuerte una contra la otra inhala, inhala, cinco, inhala, hombros lejos de orejas, seis, activa bien faja abdominal, siete, abajo ocho, abajo nueve y una más y me quedo abajo, me quedo aquí, inhala, crece, exhala, manos al centro del pecho manteniendo el culo abajo, inhala y al exhalar, codo derecho por fuera de rodilla izquierda empuja con el codo contra la rodilla, con la rodilla contra el codo y aguanta cinco, culo bien bajo, cuatro tres dos uno, inhala, exhala, vuelve al centro inhala, crece lo que puedas, mantén culo bajo exhala, codo izquierdo por fuera de rodilla derecha empuja y aguanta, cinco, hombros lejos de orejas cuatro, una mano empuja contra la otra tres dos uno inhala y exhala, vuelve al centro inhala aquí y al exhalar, manos al suelo pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás pirámide y estira un poquito todo lo que puedas abriendo tu pecho estirando piernas inhala, eleva talones, flexiona rodillas, exhala, pie derecho detrás de la mano derecha pie izquierda detrás de la mano izquierda piernas abiertas, un poquito más del ancho de cadera relaja manos, relaja cabeza, inhala y exhalando, vértebra, vértebra subimos arriba desde aquí inhala, abre brazos en cruz palmas hacia abajo exhala, vamos a ir con la mano izquierda hacia el tobillo, derecho y la mano derecha al techo siente la rotación, mirado hacia arriba, hombros lejos de orejas y estira tres busca cada vez rotar un poquito más el pecho dos sin forzar el cuello uno inhala exhala, baja redondito abajo inhala aquí y al exhalar, cambia, coge con mano derecha y abre mano izquierda trabaja esa rotación, empuja con la mano y aguanta tres todo lo que puedas dos uno inhala exhala, vuelve al centro inhala, flexiona rodillas exhala, sube vértebra a vértebra a vértebra arriba pies de nuevo abiertos al ancho de cadera entrecruza deditos de las manos estira codos rueda, hombros atrás abre pecho inhala y al exhalar, baja culete intenta llevar tu pecho a tus muslos manos por encima de la cabeza relaja cabeza hacia el suelo y respira ahí tres siente la apertura del pecho dos cae cada vez un poquito más uno inhala aquí y exhalando primero ves estirando piernas despacito ves verticalizando tronco despacito coloca coronilla rueda, hombro, relaja inhala, suelta manos exhala abre despereza y siéntete súper orgulloso y orgullosa del trabajo que acabáis de hacer bien hecho espartanos nos vemos en la siguiente clase 6 7 7 8 13 15 15 15 17 16